La idea para hacer de por qué hicimos el video de esta canción fue porque es el segundo sencillo del disco, el disco nuevo, habíamos trabajado antes un tema y tocaba escoger la canción que iba a ser el segundo sencillo de promocionar al disco, escogimos por amor. A Gonzalo llegué a través de la curiosidad de buscar nuevos directores y gente que esté haciendo cosas interesantes aquí en Perú, en Lima básicamente, donde estoy yo, y llegué a él a través de unos trabajos que había hecho. En realidad recibí una invitación por el Facebook, ¿no? Perú Madueño quiere ser tu amigo. Así empezó todo, ¿no? Y bien bacán, bacán. Inmediatamente lo acepté, nos pusimos en contacto y nos contó esta idea que tenía, ¿no? Y las ganas de trabajar algo juntos. La canción es un tema muy ligero, que básicamente habla del amor por vivir presente, el amor por buscar la intensidad y la verdad de las cosas. Nosotros vinimos donde Gonzalo con la canción y básicamente creo que cuando encuentras en un director o intuyes que hay vuelo y que hay buen gusto, etc., sabes que también pueden venir muchas ideas, ¿no? Así que realmente le dejamos a él que proponga las ideas que quisiera para el video. En realidad fueron una suma de sensaciones e imágenes que iban apareciendo al escuchar la canción, ¿no? Vas escuchándola, imaginando al personaje, imaginando qué es lo que le pasa. Y definitivamente también tienes que imaginar en función a un determinado presupuesto, porque tiene ciertos límites también. Ha sido un proceso bien rápido en realidad, ¿no? Bien rápido. Un mes y medio, ¿no? Nos reconozamos. En este caso les hemos salgado la vuelta, ¿no? Ha sido dos días. Dos días, tres días, ¿no? Ah, de hecho, sí. Tú fuiste a ver, tú fuiste a Vida Pucuzana, te hice el paseo de reconocimiento, pero que en unas horas alquilamos, movimos. Ha sido sumamente rápido. La suerte también es que hemos tenido un trato directo, como que Pelo es el cliente y es como el que toma las decisiones inmediatas, ¿no? Y así hace que todo sea más rápido, pues, ¿no? El primer día de rodaje que filmamos de bote a bote, necesitábamos tener en un corto tiempo la mayor cantidad de tomas posibles, así que una cámara hacía los planos abiertos, otra cámara hacía los planos medios, la tercera cámara hacía los primeros planos y había una cuarta cámara libre que iba captando los detalles o las escenas que iban saliendo en el camino, ¿no? No sé si cruzaba una gaviota o si algo pasaba en el mar, estaba como atenta a los detalles. Entonces, la primera sensación que tuve del trabajo final fue cuando Gonzalo me manda 40 segundos. ¿Iniciales? Iniciales que me mandó porque, claro, una vez ya él que hizo el guión, grabó como lo tenía pensado, las escenas que tenía pensadas y tal, evidentemente que también se encargaron de la edición, ¿no? Lo que pasa es que yo normalmente, normalmente, cuando no viene algo tan completo, sí me meto mucho más, pero en este caso, llegó el momento en que vi lo primero que me manda, que son como 40 segundos, y me pareció espectacular. Está lleno de imágenes muy bonitas, es un video distinto, definitivamente, no solamente en locaciones, sino en ese típico video donde sale la banda tocando únicamente, no hay una historia, hay muchas cosas, tiene como... y es bien atemporal también, ¿no? No sé si sea un video súper actual, ni sé cuál es la tendencia de los videos hoy por hoy, ¿no? Pero creo que tiene mucho carácter y que es muy cinematográfico sobre todo, ¿no? Eso me encanta. Fue un proceso que lo hemos ido trabajando en conjunto. Una vez que habíamos ya filmado todas las imágenes como dice Pelo, venía el gran trabajo de edición y montaje, ¿no? Lo que más nos ha costado ha sido descartar tomas, porque imagínate que teníamos cuatro cámaras, cantidad de material, ¿no? Mucho material libre también, que había que ver qué partes servían, porque en realidad había que combinar las imágenes y sentir y ver el ritmo, ¿no? Y hacer que pasen cosas, ¿no? Y que siempre hay algo nuevo que ver.